¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo que darle una limpiada a mis teléfonos que están todos cochambrosos, man. Me voy a estar jodiendo por eso también. Pero, este, si está el internet, no veo por qué. ¿Por qué no me da la señal en YouTube? A ver. ¿No? No me da. Permítame un segundo Facebook. Ahí está ya. Regularmente, de inmediato, se conecta a YouTube. Pero, buenas tardes, GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Voy a echarle una limpiada a las pantallas del teléfono. Está haciendo un calor espantoso. Hoy, yo, desde muy temprano, hice una entrevista a siete y media de la mañana. Con Tabasco, hoy, también ahí colaboro. Luego me fui a grabar unos videos al Zócalo. Y estaba el sol. No, hombre. Hoy sí tuve que hacer un ejercicio de paciencia porque está el solazo en la plancha del Zócalo. Había una manifestación allá afuera del Palacio Nacional. Ya podíamos grabar y empezaban las campanas de la catedral. No, me aventaba yo por la ventana. En fin, finalmente hicimos la A. Y luego no les platico. No debería platicarles, pero ya ven que siempre les platico. Antes de entrar en materia, voy a entrar de inmediato. Salgo de la casa con el libro en la mano que estoy leyendo, que ahora me he tardado un poco. Tenía menos oportunidad. Y sobre el petróleo, el de Dojeni, el cruel. Y digo, ay, caray, no traigo los lentes. Y a la hora que me voy a regresar a la casa, los había dejado en el pantalón que me quité, las llaves. No, no podía entrar a la casa. Tuvo que ir en mi salvación, mi hermano Raúl, en lo que estuvimos haciendo la filmación, desayuné. En fin, pero muy buen día, muy buen día. Me habló ayer por la noche López Dóriga para platicar sobre el tema de Claudia. Y dije, ay, caray, así como están todas las presiones y todas las intrigas y todo el asunto. Pero dije, bueno, es un tema noble, es importante. Venga, a mí nos vamos con todo nuestro próximo presidente. Y platicé hace rato. Pepe Cárdenas quiere después, ahorita a las 7 y 10. Puedes platicar también conmigo sobre ese mismo tema. Y hay una parte que yo no he comentado que quiero compartir a ustedes. Yo tragan conmigo, doctor, desde Tijuana hasta la silla presidencial. Eso, chingao. Entonces, Benjamino, ya le agradecí como todos los días. Muchas gracias por tu cotidiana, generosa cooperación. Benjamino y Arcadio Barrón se han mantenido diario. Una cooperación que no es menor porque súmale, diario, son muy generosos, muy generosos. Charly Ramos, muchas gracias. Y este... Leónidas 15, saludos, nuestro próximo presidente, muchas gracias. Hoy, la de Fabiola, hay que leerla hoy. Ahorita que hay que me la pasen. Fíjense que hay una cosa que no he comentado. A ver, vuelvo a hacer el recuento. Yo desayuné, o sea, que platiqué largo con Mario Delgado. Gracias, amigo. Muy bien, la verdad. Y me dijo, estás invitado, vas a hablar en el Consejo Nacional, todos los aspirantes van a hablar. Le dice corcholatas, que esa es una manera incorrecta. Y ya, va a estar muy bien, tal. Ahí se va a leer el documento que envió el compañero presidente. Son los lineamientos para el proceso que viene. Muy bien. Cuando llegó el... Bueno, hablé con él para decirle, oye, me van a acompañar cinco personas. No, me dijo. Nadie. Es muy formal, es muy institucional, muy cerrado. Nadie, nadie. Solo tienes que venir. Ni un ayudante siquiera. Solo. Ahí estaba intrigando una... De las personas que apoya a Claudia, por cierto. Las cuentas anónimas que se la pasan golpeando. La de Chichillón y la de la cartulina norteña. Y este... Ay, que solo llegaste, pues solo. Pidieron que solos fuéramos. Víctor Martínez, muchas gracias por tu cooperación. No le aguanto el paso con tanta entrevista. Anda usted con todo y por todos lados hasta la victoria en 2024. Muchas gracias. Jorge Rivera, generosísima cooperación, como siempre, la del presente, mi futuro presidente, hasta la victoria. Hasta con H, si no, el hasta bandera. Y muchas gracias por tu generosísima cooperación. Total, que me dijo nadie. Nadie. Yo, además, ya lo he comentado, no entré por la parte de los esquijitos, no entré por la puerta principal. Entré por la lateral y por ahí entra el consejo. Me pidieron mi teléfono y se los dejé. Yo de decente se los dejé. Entonces, subí hasta sin teléfono, con mi libro y sucio. Entonces, me puse a leer ahí porque fui el primero que llegué. Porque no sabía que estaban en otro salón. Y luego llegó Mario. Y llegó Alfonso Durazo. Lo saludé. Ahí me fueron saludando compañeros, compañeras. Jonathan Ruiz, noña presidente de California. Muchas gracias por la cooperación. Entonces, pues ahí estuve yo llegando gobernadores. Pero todavía, al principio, llegó Monreal. Llegó El Güero Velasco, creo. Sí. Teníamos los lugares ubicados. No llegó Adán Augusto y no llegó Marcelo. Al principio, de hecho, inició el evento. Muchas gracias cuando ellos llegaron. El que más tarde llegó fue Marcelo. Ana Corona. Yo inclusive pensé que no iban a llegar. Dije, es un error. Pero sí llegaron. Hola Noroña, desde Arizona. Yo iré a México solo a votar por usted. Primero tengo que ganar la candidatura. Primero tengo que ganar la candidatura en su momento. Luego, ya. Entonces, estaré en la boleta. Si no ganamos la candidatura, chispas. No tengo aquí. Así que. Si no ganamos la candidatura, pues estamos perdidos. Entonces, primero lo primero. Bueno, primero es más ni siquiera la candidatura. Primero la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Primero eso. Luego, muchas gracias, luego la candidatura se formalizaría y luego ya pueden votar por mí. Bueno, entonces, empezaron a llegar y de repente llegó Claudia y se sentó a un lado mío. Llegó y se sentó así. Ahora que lo pienso, como cuando descansas así. Entonces, empezamos a comentar algo. No me acuerdo que nos saludamos tal. Y casi de inmediato, no hubo oportunidad de comentar mayor cosa. Porque casi de inmediato volvió a aparecer Félix. Muchas gracias por tu generosa cooperación. Volvió a aparecer Arcadio Barrón. Muchísimas gracias, como siempre. Ya te había invocado muy generoso tu cotidiana cooperación. Los 365 días transmito y los 365 días venga Mino y Arcadio Barrón y López. Ahí están. Es extraordinario por dos razones. No solo que cooperen, sino que están... No fallan. Además, un rol con Vázquez. Todos los que podemos aportar su granito de arena para nuestro próximo presidente. Porque después, como presidente, le da mucho a nuestra gente y a nuestra patria. Muchas gracias. Qué bonito comentario, además. Muchísimas, muchísimas gracias. Roqueflores, arriba los nahuales, eso de la 4T. Entonces, Alfonso Horacio es el presidente del Consejo Nacional. Estaba saludando a todo el mundo y ta, ta, ta. Plaseándose ahí en el Consejo. Pero, reitero, yo ya lo había saludado. Es muy... Tenemos muy buena relación. Muy cálido conmigo. Abrazo, tal. Muy bien. Muy cálido. Y cuando vio a Claudia, se acercó a saludarla. Claudia se para. Yo me paro. Ya lo platiqué ayer. Pero voy a platicar algo de fondo que no había dicho. Tania Acosta Solís. Ya me lo dio la receta. Ahora toca la medicina. Exacto. Exacto. Pero, ¿quién mejor que yo para dárselas? Entonces, se acerca y le reclama. Entonces, yo vi que le estaba reclamando y todo así como que dije, ay, caray. Porque estaba muy indignada. Yo al principio no entendí si le reclamaba que no íbamos a intervenir. O que por qué íbamos a intervenir. O que... No, y después ya, ¿no? Fui reflexionando y me quedó claro que lo que estaba reclamando era que se había roto el acuerdo. ¿Cuál acuerdo? Pues el de que íbamos a ir solos. Ese acuerdo, porque a ella, ahí están los videos, cuando llegó, pues le dijeron... Le reclamaron. John Dragon mañana nos dice cómo apoyar con dinero para la campaña. Yoska Hernández, mi granito para la campaña. Muchas gracias. Pues todavía no, Beatriz Conde, muchas gracias por la cooperación. Todavía no tenemos la cuenta. Ténganos paciencia. Entonces, Claudia reclama por eso que la agredieron, porque la hostilizaron, hombre. O sea, eso de piso parejo. A ver, Mayra Mora. No hay duda que no ha habido piso parejo. Ni yo me he quejado del piso parejo. Yo no tengo la Cancillería, la Secretaría de Gobernación. Pues eso sí que son plataformas poderosas de lanzamiento que usaron legítimamente. Los recursos, eso es otra cosa. El gobierno del DF, por supuesto. La propia presidencia del Senado. Bueno, Monreal, Ángel Xochimil, muchas gracias por la cooperación. Monreal hizo de su despedida del Senado ahí su evento, pues con Mariachi, Lachin y todo. Imagínense, pues el líder del Senado está en toda la cancha, en el lugar. Entonces, pues todo el mundo, yo con una diputación modesta, pues tampoco es que sea... Jordín, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, no es que sea, este... Es un honor. Sí, no, a ver, Emma, estoy en otra cosa ahorita. Es un honor la representación nacional. Es un honor. Y, este... La verdad. Pero es una posición muy modesta políticamente, de diputado a la presidencia. Ay, cabrón, es un triple salto mortal. Entonces, ni yo he pedido piso parejo. Pero además es un eufemismo, porque no es piso parejo lo que se reclama. Lo que reclamas es que no intervengan los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Eso es lo que estás reclamando. Eso es lo que en realidad estaba reclamando Marcelo. Yo también estuve todo el tiempo denunciando que era una nueva forma de cargada. Vero Romero. Hay unos stickers para usted. Se los mando con Horacio. Muy bien. Jaime Hernández, Onofre. Muchas gracias por tu generosa cooperación. Pero el tema no es ese. Porque hay, inclusive, compañeros míos, compañeras. Art Serg, muchas gracias por tu generosa cooperación. Que están diciendo, no, pero ¿por qué? Si enfrente de un reclamo así se pone. A ver. ¿Saben qué es lo grave de lo que pasó ese día? Que sí es grave. Nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos. Francisco Frausto, ¿cuándo va para Las Vegas para ir por mi libro? Lo vamos con todo para el 24. Estamos viendo el tema. Jorge Cortés, saludos desde la red de Texas. Estamos viendo el tema. Ya comentaré. Entonces, nosotros cumplimos y no llevamos gente. Hasta yo, que no estoy manco, podría llevar un contingente. ¿Qué hubiese pasado si Claudia llega con un contingente y se encuentra con el contingente de Marcelo y le empiezan a gritar lo que le gritaron? Les voy a decir que hubiese pasado si hubiesen agarrado madrazos. Enrique Córdoba, muchas gracias por la cooperación. Eso hubiera pasado. Hicimos entre mofa y evidencia de que en el cierre de campaña de Alejandra del Moral se agarraron a sillazos los del PRD con los del PRI. ¿Por qué no le pagaron a los del PRD la Carreo al cierre? Bonitos nos hubiéramos visto con contingentes de compañeros y compañeras del movimiento enfrentados porque tienen una diferencia, una diferente preferencia para la coordinación nacional de los comités. Bueno, pues, a Claudia puedo haber llegado, pero con un contingente. Hoy está en un evento, o sea, yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Pero está en un evento grandísimo en el Monumento a la Revolución. Con todos los recursos. Pues, puedo haber llegado con un contingente del tamaño que quieras. ¿Qué hubiese pasado con los contingentes de Marcelo y de Ricardo? Los Ricardo, todos estaban, eran porra, hombre. Francisco Beltrán, eso, Noroña, muy buenas tardes, muchísimas gracias, ánimo, ánimo. No estoy siendo porros porque ya algunos están intrigando. Francisco Beltrán, muchas gracias por tu generosa cooperación. Porras, yo dije porras, no porro, ni porros, porras. Estaban agresivos con Claudia. Y Claudia aguantó. Pero cuando entra, reclama. Y reclama con razón, la verdad. O sea, ¿por qué? Pues, porque es incorrecto. Había unas lonas enormes de Claudia que mandaron a quitar. Porque era incorrecto que eso estuviera. Tú tienes lana, pues, llevas propaganda y tal. Y haces del evento institucional tu evento. También por eso fue incorrecto que no interviniéramos. El Nacho, hasta la victoria siempre. Mi próximo presidente, saludos de San Quintín. Pero fíjense, para los que están planteando que no al debate, este tipo de cosas abonan a que no se haga. Porque si no somos capaces de tener la madurez de escuchar el planteamiento de otro compañero, otra compañera, sin joderlo. En el Consejo Nacional, inclusive en el Consejo Nacional, yo ya dije, son políticos profesionales y se portaron fatal con el Güero Velasco y conmigo. Porque estaban celebrando a sus propuestas de Morena, 915 Solar Time. Por favor, póngale un micrófono en el celular para escuchar lo mejor. Saludos. Jesús Valenzuela, vamos con todo, Noronha al cielo. Entonces, ese trato de que vengan para acá, que era para firmar, pero en la foto, y solo ellos, y nosotros ahí de bobos abajo, ¿no? Y luego ya, bueno, sí, ya vengan. Y ninguna intervención en nada. Ah, y ustedes, pues quién sabe, ¿no? Porque no se ha ratificado su partido, o sea, no se ha ratificado su partido. Está anunciadísimo que el PT apoyó mi, que era su propuesta para la encuesta. Anunciadísimo, de hace más de un año. Y que el Güero Velasco se manda solo, ¿no? Dijo, yo me voy y me los agandallo. Es ridículo. Bueno, nos hubieran dicho, oigan, tráiganse la ratificación de su partido para que intervengan, o para que los pongamos a firmar el documento que más fue a la gacha, fue una emboscada, a ver, ya está bien, por aclamación. Sí, bravo, lo firman, sí, lo votan. No, bueno. Y los hubiéramos firmado igual. Pero ese trato, y son políticos de altísima trayectoria, experiencia, nivel, y se portan sectarios, pues imagínate con la gente que lleva, eso es peligroso, es irresponsable, es una equivocación y es un abuso. Cualquier cosa que se quiera reclamar, a ver, Mario Elgao, convócanos, y a ver, ya estuvo con esto. A ver, yo no he dicho nada, pero, a ver, Adán Augusto trae lleno el país de espectaculares. Lleno el país. Eso lo van a poner en orden, no va a haber un límite, no hay un límite gasto, no hay. Bueno, ya dijeron que hasta puedes dar este... ¿Cómo le llaman a las playeras y las camisetas y eso? Puso como dado un tipo, le habla a Mónica, que no sabemos hacer campaña, que dónde está nuestra propaganda. Arcer jefe, ya sé cuál es la herramienta. Un RB, ¿qué es un RB? No sé qué sea un RB. Mañana voy a decir, este, ¿qué es? Ya apagué la mitad de ayer. Este... En 15 días me la entregan, de ayer en 15, pero ya la anuncio mañana. Entonces, ¿cómo le llaman los... Se me fue ahorita el nombre, el eufemismo que tienen para... Utilitarios, utilitarios. Entonces, playeras y gorras y... José Luis, o J. Luis Salud, futuro presidente aquí, reportándonos desde aquí, de la Anteja. Muchas gracias. Entonces, pues no tengo gorras, no tengo playeras, no tengo nada, hombre. Ni un espectáculo, ni lo tendré. ¿Qué es eso? No. ¿Vehículo recreativo? No, claro que no. Este... Entonces, no... No... Pues yo no tengo para hacer una campaña ni austera tradicional. Bueno, ni volantes. Ah, ya anda un periodiquito El Hijo de la Jolote que algunos ejemplares hicieron, que yo ya no hice la parte que iba a hacer, por cierto. Tania Costa Solís, ¿dónde puedo descargar material para hacer campaña? En primero una manta. Bernardo Cortés, en Facebook y en YouTube tiene los, este... las caricaturas estas que se han hecho mías. Entonces, utilitarios, nada, este... ¡Nada! Me dicen que una persona les comentó, Daniel Barajas, apoye total, que honor oña y respeto máximo. ¿A poco es en serio lo de la cartolina en la puerta, en la ventana? Pues claro que es en serio, Noroña es pueblo. Un comentario que decía de... le saqué foto. Claro que es en serio. Mi espectacular es mi ventana. Tu espectacular es mi ventana. Exacto. Mi espectacular es su ventana, mi espectacular es su puerta y se los agradezco, pero no tengo palabras para agradecérselo. Porque además se necesita valor, pueblo, la gente también es culebra de la zona, no, no, no. Entonces, este, no, yo se los agradezco, pero así estamos haciendo y así va, peor. Pues sí. Entonces, peor, porque ahora, este, todavía con menos recursos voy. Todavía con menos recursos. Yo no me preocupo, eh. Les digo, ayer, ¿ustedes creen que cuando vi que andaba cascabeleando el PT, sácales que, dije ahí, a ver, lo que tengo, vámonos, pago la mitad del tiliche este que necesito. Costó una lana. Sí, ¿cómo no? Y pago la otra mitad dentro de 15 días y no resuelven. Ya, hoy me hablaron que van a resolver, pero, este, pues es que si no, no va a estar nunca. Ahí en mi equipo, en la oficina, desde la semana pasada, les pedí resolverlo, no voy a decir quién ya, para no estar aquí balconeando. Pues no, puedo resolver nada. ¿Cómo está, cabrón? Miguel Ángel García, muchas gracias. Tony, el diablo, ayer me hizo el diputado el día, véndame una oroñita. ¿Cuál era una oroñita? Recuérdame. Manuel Sevilla. Sí, Fabiola Sandoval, ayer que se me fue, me está cayendo el 20, llegará el día en que quienes participamos aquí diremos que hemos tenido comunicación directa con nuestro presidente. tengan para que aprendan. Qué bonito comentario. Lo vi ayer en Twitter, le agradecí muchísimo. Además, con ese me fui a dormir porque estuvo intensísimo, ficción. Voy a contratar un albañil, un maestro, para poner el piso parejo para todos los que se pelean como en el kinder. Exacto. ¿Qué piso parejo, hombre? Fui en desventaja absoluta. Inclinadísima la balanza. Ni yo me quejo. Les dije, voy con sus reglas y voy a contender y les vamos a ganar porque es una hazaña colectiva. Es el pueblo el que me está apoyando. Si no, yo ni pintaría, hombre. Entonces, ni yo me quejo. No está mal que lo reclamen, pero no así. Tocayo Gerardo Seguirás con la mañanera he dicho más o menos unos 800 millones de veces que sí. Entonces, no puede ser. Miren, aprovecho. No, no termino esto de una vez porque iba a explicar otra cosa, pero de una vez termino esto. Termino el tema con el que estamos convocando. Por eso es muy grave y además he sido solidario con Claudia porque es lo correcto, es lo decente, no permitir intriga. Es evidente que alguien del equipo, pues, ¿de quién? ¿A quién le interesa golpear a Claudia? Se supone, yo creo que están haciendo cuentas equivocadas, pero se supone que la disputa está entre Claudia y Marcelo. Cuando se den cuenta que no es así, nos va a venir el mundo encima. Pues de allá salió han revirado también durísimo. Aquí comenté, aquí dije, el Monero Hernández apoya a Claudia. Hizo una caricatura majaderísima de Marcelo, majaderísima. O sea, de nada de compañero. Juan Carlos Mucino, muchas gracias por la cooperación. O sea, fue terrible. MGUSD, muchas gracias por la cooperación. Desproporcionada, injusta. Carlos Ontiveros, vamos con todo mi futuro presidente desde Texas, cuente con nuestro apoyo. Muchas gracias, apoyo con Y. Entonces, y además aquí todavía la aclaro más la ortografía porque se le fue, no estaba la, y decía apoyo, cuente con nuestro apoyo. Y pollo, pues, es el que nos comemos. Javier, ese es el Gerardo, yo te elijo. Saludos de Irving, en California, muchas gracias. No, hombre, están súper generosos con las cooperaciones, muchas gracias. Está fijado el teléfono de... Está fijado el teléfono de Horacio Flores que me está ayudando a coordinar. Osvaldo Montero, toda la organización, Marcelo Adán, Monreal y Claudia, junto con la cúpula, la cópula, les digo yo, hicieron el acuerdo sin incluirte. Exacto, y eso es exclusión. Así es, y falta respeto a quienes te apoyamos. Así es. A ver, en la cena de lunes reclamaron que no había piso parejo dejándome a mí fuera. No, les valió que yo no estuviera en la cena. Se repartieron ya las posiciones, ah, pues, si gana tal, y los otros se van a tales cosas. Y el Gerardo, ah, pues, hay que seguir echándonos porras, ¿no? Ahí lo tenemos amarrado y cuando hacemos pelea lo soltamos. O sea, ¿qué es eso? Y al huevo Velasco son los del Verde también, que nos aplaudan. Oye, ¿qué es eso? Son compañeros, hemos aportado igual, hemos metido el hombro. A mí no me van a platicar. O sea, yo, ni afiliado soy, ni al PETE, ni a Morena, ni a ningún partido, he jalado parejo con el movimiento. ¿Dónde está la decencia ahí de decir, oye, presidente Sergio Castro, se va a promover las cooperativas de los trabajadores, sí, y las empresas sociales. Juan Aguilar, muchas gracias por la cooperación. ¿Dónde estuvo la decencia de ellos diciendo, oigan, pues aquí falta Gerardo, oigan, ¿qué pasa? Algún gobernador que dijera, oiga, presidente, se les encoge el corazón y además son sectarios y además, pues somos Morena y nosotros somos los chingones y tenemos todo y somos Juan Camanelli y usted nuestro jefe, usted diga y vámonos. No, bueno, eso sí son chingaderas. Es para que yo llevar un grupo allá a reclamar, les dejen de hacer sus cenitas aparte, dejen de excluir, dejen de actuar con arrogancia, sean compañeros. ¿Yo voy a promover eso? Pues claro que no. ¿Cómo fue el proceso en el PT para que fueras candidato? ¿Hubo debate? ¿Cuándo fue? ¿Cómo lo ven? Dime quién otro el PT podría ser. ¿Quién otro? Te escucho. ¿Cuándo hubo debate? ¿Y cuándo hubo debate para que fueran los cuatro que son de Morena? Preguntaré yo, seré curioso, intrigante. excelente humano, gran persona, adelante con la lucha, un fuerte abrazo, muchas gracias. Francisco Gómez es el que estaba entregando, soy abogado. Quiero trabajar para usted. Ahí está el teléfono de Horacio, a ver, todos los que quieran ayudarme, ahí está el teléfono fijado de Horacio Flores, que él me está ayudando a organizar, coordinar, todas las personas que me quieran ayudar. Ahí está fijado, aquí en YouTube. Ahora sí, ¿qué me decías? Bueno, este... Bueno. ¿Tu desventaja económica es Osvaldo Chávez? Osvaldo Chávez, mi desventaja económica es mi ventaja. Es proporcionar al amor del pueblo y el pueblo manda. Ándale, Noroña, usted sea nuestro próximo presidente, gracias. Qué bonito, Osvaldo, que dice que mi desventaja económica es proporcionar al amor del pueblo. Exacto. Porque como la gente está viendo, que es cierto, que austera, franciscana, la campaña. José Luis Mata desde Texas apoyando al próximo presidente y todavía un periodista ayer me decía que se iba a recorrer en Bocho. O sea, ¿qué es eso? De veras que no son serios, que fuera austero, ¿no? A pie lo voy a hacer, en burro. Este, este es un buen vehículo para carretera, estás jugando la vida, no es para andar bromeando, hombre, la... ¿Se acuerdan cuando quiso ser esta Marichu que se metió como candidato independiente, José Luis Mata, muchas gracias, desde Texas apoyándolo, muchas gracias, se mató a unas personas, iban con una combi y se volteó en Baja Sur. Agustín Vázquez, los intereses globales están echando sin H toda la carne al asador para poner a Dan, Marcelo, Claudia, todos han estado en extranjero agarrando línea. No es así, no es así, son compañeros consistentes, son compañeros que garantizan la cuarta transformación, la continuidad, pero pues tienen perfiles que no son... El perfil de izquierda y de izquierda nada va a discutir que es el mío, el más de izquierda y luego está Claude y yo estoy planteando muy claro que propongo ninguna descalificación, ninguna descalificación, yo también salí al extranjero apenas a Los Ángeles a El Cajón y a Fresno, pues claro fui a reunir con los paisanos, Héctor Ortega Martínez a Braxote, buen próximo presidente, ojalá puedas venir a Tlalnepantla en tu precampaña, pues debería ir a mi tierra adoptiva, ya veremos, espero que sí, este, pues ahora sí que depende que organizen un buen evento también, porque si no, si nomás vamos a la nostalgia, este, y luego todo el mundo quiere fin de semana, cabrón, y solo hay ocho fines de semana, o menos, pues está muy difícil, creo que el lunes Benjamín Robles dijo yo voy, Oaxaca, órale, agarró lunes y martes, todo el mundo estábamos cascabeleando, porque estaba bien difícil, eso no lo pensaron en la convocatoria que empezáramos el domingo, no, en lunes, en lunes, como decían en mi casa, en lunes, ni las gallinas ponen, cabrón, eso es muy difícil, y, y los compañeros del PET de Oaxaca lo agarraron con Benjamín Robles a la cabeza, dijeron, vengase, nosotros no, no luchamos, entonces, sí, claro que Huacarreo al evento de hoy, hombre, en el monumento a la revolución, es obvio, hombre, yo creo que los compañeros no se dan cuenta que eso no les ayuda, yo creo que no se dan cuenta que eso no, cuál la austeridad, eso sí para que vean, qué bocho, o sea, cuál, un evento de ese tipo cuesta un dineral, y la gente no llega por su pie, aunque simpatice mucho contigo, pues la gente anda batallando económicamente, hoy que estaba ahí en el Zócalo grabando cosas, se me acercó un cafeticultor, pequeño cafeticultor de Puebla, y me comenta, pues las problemas que tienen, 10 pesos creo que se le pagan las cerezas, como le dicen, en flor, creo que le llaman, está rojita todavía, este, pero aún tostado y todo, tampoco es que aumenta mucho el valor, en realidad tienen que venderlo ellos, están los coyotes que son terribles, entonces me decía que cuando estaba en el Instituto Mexicano el café, les compraban el producto para garantizar que los coyotes no se los llevan al baile, tenemos que revisar ese tema, y me decía cómo vas a hacer para que la gente coma tres veces al día, pues haciendo comedores, las escuelas públicas de entrada, niños, niñas, jóvenes en las universidades y comedores populares en todo el país, mientras logramos que la gente tenga tal nivel económico que ya no necesite ese tipo de respaldos, pero ahorita hay gente, mucha gente que come una o dos veces al día, Israel, Jaime, López, los jóvenes, estamos con usted, venga a Sonora, sí, voy a ir a Sonora, voy a tratar, a todos los estados yo creo que voy a estar y voy a ir, pues estoy tratando de, estamos viendo porque el arranque siempre, porque, pues es un relanzamiento con todo mundo observando, entonces es importante, es importante, digo, yo voy a seguir, en esencia, hay un par de cambios importantes que anunciaré mañana a las cinco de la tarde en el, en la rueda de prensa después de mi registro, Mario Bañuelos desde Modesto, California, ustedes son chingones, eso, muchas gracias, entonces, pues sí, si hay cosas que criticar de las maneras en que los compañeros están haciendo las cosas, pero no se hace así llevando un grupo para joder a quien, a quien pasa por ahí, cuida tu billete aportando para la nueva dieta, saludos, eso, muchísimas gracias, entonces la verdad, siempre, sí, con mucha frecuencia aporta, muchas gracias, entonces, no, no, no se justifica, no se justifica lo que pasó con Claudia, y sí, claro, es que fíjense, ahora sí, lo que les iba a comentar, me dice ayer Emma, me dice Medio Mundo, pues claro que yo tengo carácter, y claro que me encabrono, o sea, están dando patadas en las espinillas, por no decir más duro el término, y ahí sonríe, Sefirot García, muchas gracias, ay, no te enojes, ay, este, sé tranquilo, ay, marcolián Santiago, muchas gracias, voy a poner un ejemplo simple, que justo comentamos ayer, aquí de repente alguien, de buena fe, te pone, no nos vaya a fallar, ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera se dan cuenta, José Esparza, apoyo total al pueblo, especial al campo, el campo, vamos a meterle fuerte, mi próximo presidente, desde Big Sur, California, muchas gracias, pues que te están diciendo, una majadería, que no te están alentando, no nos vaya a fallar, pues es como si dudaras, es como si tuvieras, este, una gente que no sabes qué va a hacer, tengo más de 40 años de trayectoria, acreditando siempre en la lucha, siempre en compromiso, sin cargo, la mayor parte de la vida, Chucho Sánchez, desde Nueva York, mi próximo presidente, muchas gracias por la cooperación, pues como te dicen eso, y te lo dicen de buena fe, no, no te quieren molestar, Raúl Vega, Daniel, es como si yo les dijera, saludos, estimado desde Cancún, apoyo total, me están apoyando, Raúl Vega, muchas gracias, están apoyando, generosísimamente, ya ven 711 dólares, oigan, pero ese dinero, no has robado, verdad, que simpático soy, pues es producto de su trabajo, es un sacrificio, que están haciendo, están siendo muy generosos, y todavía les digo una tontería, así, pues ustedes dicen, oye, este güey que trae, Enrique Vázquez Castro, Noroñas Pueblo, todavía que lo estamos apoyando, hombre, que estamos haciendo un esfuerzo, cabrón, este, nos, nos falta respeto, Roberto Carlos, prego, saludos a Cernas, Vilténes, y muchas gracias, es equivalente, no se vaya a fallar, he dicho aquí, no tengo derecho a fallar, como le dijeron al compañero presidente, que está muy cabrón, que te exijan tanto, fallar en el sentido de, pues sí, hombre, de equivocarte, de en serio, no, no de traicionar, porque eso, porque eso todavía sería un insulto peor, ese todavía estaría más cabrón, Toga Central también, tiene razón, todo lo que ha dicho el diputado, su congreso y carácter, son necesarios para gobernar, entonces, pues claro, hombre, hay días que estás más contento, pues si los 365 días del año estoy aquí, y le digo, ay, es que le hablas muy feo, ya también vienen cuando se encabrona, cómo me habla, y es que tal cosa, y es que tal, y es que cual, pues sí, cabrón, pues si todos tenemos carácter, y somos seres humanos, hoy me decía López Dóriguez, es que no habíamos visto a Claudia, así, pues no la conocen, tiene el genio vivo, y bien vivo, como ya vieron, pues ninguno estaríamos ahí, si no fuéramos cabrones, si anduviéramos ahí de bobos, y este, pues te planchan, si ponían te firme, si todo el esfuerzo, te firme, 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 y me están dejando fuera, si no es por el respaldo, ustedes nos planchan, si imagínate, si no muestras carácter, Francisco, Lucas, Ricardo, saludos, ojalá pueda visitar mi localidad, en el estado de Veracruz, podría juntar a la gente, que no son muchos, porque el rancho es pequeño, pues va a estar complicado, en esta etapa, Román García, Noroña, próximo presidente, apoyo total desde Reynosa, ahí te pido tu comprensión, hombre, yo ya ven que he ido a todos lados, y voy a seguir yendo, a lo más de lados posibles, más bien tienes que estar pendiente, por dónde voy a andar, y si quedas cerca, pues en una de esas, ahí te vas y, a ver, vénganse acá, vamos a dar un saludo, ya, ya anuncié, eso ya lo anuncié aquí, lo repito, vamos a empezar, ándale, qué buenas cooperaciones, ve nomás, José Higuera, muchas, muchas, muchas gracias por tu generosa cooperación, no, tengo que abrir la cuenta bancaria, porque aquí me chinga, Israel Pérez, el 30%, YouTube, Francisco Macareno, desde Nueva York, poquito por corazón, que poquito va a ser, espero estrechar la mano, cuando venga, por allá andaremos, muchas gracias, muchas gracias, ya sé que insisten en eso, no es un asunto, no más de abrir la cuenta, justo por el tema, no, me refiero a que son muy generosos, son súper generosos, súper generosos, no hombre, hoy vamos a llegar a mil dólares, o sea, como va, vamos en 38 minutos apenas, y ya van 824 dólares, 825, 824, 93, entonces, la verdad es que, pues ha sido muy difícil, tú te enojas con problemas menores, y quieren que uno acá esté tan fresco, como la mañana, cuando se están haciendo chingaderas, cada cinco minutos, pues no, pues no, y claro, pues que uno debe, pues tratar de, de no este, pues eso, de estar sereno, pero se dice fácil, pero está cabrón, Lorena Lagos, querido futuro presidente, espero algún día tener el honor, de estrechar su mano, ya habrá oportunidad, seguramente, Freddy Nájera, saludos desde Atlanta, deje que se peleen, no, de todos modos, usted la tiene ganada, Claudia se graduó en el Instituto Rockefeller, ya está más que instruida, saludos desde Atlanta, no, hay que ser decente, ser decente, nunca es equivocado, Regino Morales, cuando sea presidente, ¿quién piensa educación en las escuelas, con tanta ideología, saludos desde Austin, educación pública, la hay que gratuita, la mejor y de, concientizadora, politizadora, no partidista, politizadora, de conciencia, de conocimiento, de promoción de la lectura, de promoción de la historia, de la filosofía, pues bien alimentado, si no, ¿cómo van a aprender nada? Claro que hay que hacer una educación crítica, liberadora, comprometida, yo soy producto de ese tipo de educación en la universidad, y vean, general, vuelna, saludos, mi futuro presidente, saludos desde Norte Carolina, cuando viaje a Puebla, vuelo luego, a ver si pasa por mi politito, se llama Tulcingo, el Valle, Puebla, y no te agüites, que no te dan cuenta, todos los mexicanos estamos contigo, no, a ver, otra vez, pues no me estoy agüitando, simplemente digo, que cuando hicieron esa escena, hablan de piso parejo, y es por hipocresía, porque no es cierto, cuando tú reclamas, reclamas, de veras piso parejo, oye, es piso parejo, que dejen a un aspirante fuera, de una reunión tan importante, y ahí lo reclamó Marcelo, pues claro que no, o alguno lo reclamó, pues claro que no, yo fui el que tuve que salir, a decir qué pasó, entonces, no me agüito nada, estoy hablando, a ver, cuando aquí comparto cosas, reflexiones, críticas, no, no estoy, no me estoy quejando, ni me estoy deprimiendo, otra vez, hay que ser, muy cuidadosos, del lenguaje que se utiliza, porque yo soy muy cuidadoso también, o sea, se enojan, que les diga cosas, ay, que es que me regañan, así son, pues, pues aguanten, para, pues no dicen que hay que estar cool, y que no importa, que te agarran la patada, en las espinillas, tú tranquilo, pues son muy, jarritos de tonalá, Gustavo Adolfo, Marino Olivares, muchas gracias, por tu cooperación, José Luis Mata, eso no lo está en la cooperacha, con nuestro gallo, el pueblo apoyando, al próximo presidente, el 2024, muchas gracias, Javier Cárdenas, saludos, futuro presidente, muchas gracias, por sus cooperaciones, no, pues hoy están, muy generosos, muy, muy agradecidos, muy agradecidos, de verdad, no, ya van 905 dolarucos, se va a llegar, a mil, o la tarde de hoy, muchas, muchas gracias, yo con Noroña, exacto, acuérdense, Noroña es pueblo, ya, con ese lema, nos vamos, hay las variantes, de las consignas, del pueblo, sí, Noroña es el que sigue, este, orador presidente, Noroña, el siguiente, pero, el que vamos a usar, ya, permanentemente, Jonathan Flores Ortega, muchas gracias, por la cooperación, es, Noroña es pueblo, ese es, ya, ningún otro, Luis Fernando Santa Cruz, vamos con todo, con el próximo presidente, Noroña, y claro, todo lo que su imaginación de, Maribel Soto, un saludo de parte de la familia Aguilar Soto, desde Sacramento, California, para mi hijo Tobalín, este, este, especialmente, yo lo que decía, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias, uy, caray, están entrando, ahora sí un chorro de superchats, José Gil, saludos, próximo presidente, estamos con ustedes, lo mejor para ustedes, para todo el país, muchas gracias, no hombre, no voy a acabar nomás, con los pueblos superchats, Edilberto Hernández, muchas gracias, José Esparza, donde se presente, hagan vivos, claro, para poder compartir, siempre los hago, José, siempre, a donde voy, transmito por Facebook, todo el tiempo, todo el tiempo, para que vean, además, que no ando en el, en el mercantilismo, porque podría ponerlo en YouTube, que es el que me da lana, este, por el número de vistas, y no, Malinali Textil, mira, el buen David, nos vemos en Oaxaca, ya tenemos camisa, para apoyar, muchas gracias, este, todo es en Facebook, eh, todos los recorridos, todos mis recorridos, están en Facebook, los testimonios, los recorridos casa por casa, por Iztapalapa, los mítines, las asambleas, las conferencias, las visitas, todo, 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 todo está en Facebook, todo, solo cuando el lugar tiene mal internet, que no permite la transmisión, Julio Amaro, que es muy excepcional, casi en todos los lugares, este, se puede resolver bien, hay algunos que de claro, eso de que todo México es territorio, este el cel es puro pedo, pero, donde hay, transmitimos siempre, yo creo que como, ponle, si, si, si bajito, el 90% de, de los eventos, están todos en, en Facebook, en Facebook, todos, y lo vamos a seguir haciendo, menichabacano, YouTube, se queda con la mitad de los superchats, una cuenta bancaria, donde podamos aportar, no, con un tercio, le podemos aportar directamente, se queda con un tercio, que es un chingo, de todos modos, si, no, no es un pinche padrote, cabrón, YouTube, pero bueno, nos permite, no nos quejemos, nos permite estar en contacto con ustedes, vieron que a Julio Astillero, le tiraron el canal, lo han tratado muy mal, Blanca Morales, él ha estado batallando mucho, saludos desde Maryland, mi próximo presidente, toda mi solidaridad, porque él ha estado batallando mucho, desde un principio, le han censurado, este, ahora está tratando de recuperar, que volverlo a poner en pie, y él, que tenía una responsable, un espacio relevante en la jornada, eso se achicó, y se fue, primero a, a la octava, y luego ya de ahí salió, este, y puso su propio espacio, y es muy profesional, Pichardito, saludos, futuro presidente de California, no vamos a poder votar, pero hablaremos con la familia, para que vote por usted, soy del municipio de Malinalco, muchísimas gracias, la verdad es, pues yo les sigo insistiendo, lo que pasa es que, es que luego hay unos medio vagos, también hombre, pero podrían, ponerse de acuerdo, y hacer una encuesta allá, en Estados Unidos, Morelos, plagado de pintas, de Claudia, de Marcel, de todos, hombre, todos traen, Marcelo trae los espectaculares, como de su libro, este, otros, que la revista, y que la entrevista, y que, Álvaro Alaní, saludos desde Chicago, que era una roña, mi futuro presidente, de cooperación, en cooperación, no nos vamos a chingar, exacto, pues ya llegamos a mil dolarucos, la tarde de hoy, Julio Amaro, muchas gracias, ya mandé propuesta, para encuesta, entonces, vamos, ya se lo regresaron, que bueno, Lorena Lagos, se me olvidó decirle, que gracias al Chapucero, me va a hacer entrevista, que lo está promoviendo, me vine corriendo a su canal, para hacer mi donación, muchas gracias, ya quedé con él, ya no me acuerdo, cuando quedó Mónica, pero voy a hacer, ayer hice entrevista, con Campechaneando, ya quedé con este Chapucero, mona, hibridada, ya tenía rato, que no te veíamos, yo le reitero, que no cambia, lo que defendemos nuestra patria, estamos lejos, sabemos quién es el bueno, y si reitero, Noroña es pueblo, y eso, lo deben saber, los verdaderos mexicanos, que amamos a la patria, sí hombre, hoy me hizo una entrevista, este Poncho, de SDP Noticias, pero para su propio canal, no, ando, Moisés Herrera, ando movidísimo, movidísimo, y estoy muy contento, que se estén abriendo, los medios, Pepe Cárdenas, pues que es contrario, a nuestro movimiento, por supuesto, hace un milenio, que no me entrevistaba, un milenio, me dijo, hoy hace rato, quería las seis y media, no, le dije, tengo mi videocharla, de todos los días, de seis a siete, que es después, órale, siete y diez, de que a veces siete y diez, entonces, me pasas, mi teléfono, está dentro de la maleta, porque ahí quedó el tortafolio, por favor, perdón, para las efemérides, y terminar un poco antes, porque como empezamos tarde, este, no se me va a pasar la hora, porque si quiero ser puntual, en eso no, salmos queda, saludos desde Los Ángeles, California, necesitamos el calendario, su entrevista, para seguirlo y apoyarlo, recuerden, Noronha, es pueblo.com, ándale, yo voy con Claudia, pero me caes bien, muchas gracias, este, ¿cómo será su gira? Ya lo dije, voy, empiezo lunes y martes, Oaxaca, corazón rebelde del pueblo, y por tierra, Tlaxcala, Puebla, Jalapa, Veracruz, Puerto, Coatzacoalcos, y esa región, Villahermosa, y creo que ahí hay un receso, y luego regreso a Ciudad del Carmen, porque el lunes vamos a descansar, Ciudad del Carmen, ajustes más bien vamos a hacer, Campeche, Mérida, no es cierto, llega hasta Mérida, creo, este, sin, pero mañana vamos a dar a conocer, el primer tramo, es hasta Mérida, Valladolid, Cancún, Chetumal, no, Cancún, Tulum, Chetumal, Escárcega, Palenque, digo Palenque, sí, Palenque, San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula, ahí es una primera etapa, mañana la voy a, Concepción Gil Parra, mañana la voy a anunciar, y este, muchas gracias, por tierra, regreso, creo que, antes de Villahermosa, hay un, un quiebre, porque tengo ya compromisos, que no voy a mover, que tenías hace mucho tiempo, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Guadalajara, y no me acuerdo que otros lugares, y luego, tengo, estoy valorando, porque tengo una ida jueves y viernes a Nueva York, y quieren que el sábado vaya a, a Houston, a Dallas, y a Austin, eso lo estoy valorando, porque es fin de semana, y se acortó muchísimo, Julio Amaro, soy programador, de base de datos, te ayudo, pues ya les dije, ahí con Horacio, ahí está el teléfono fijado de Horacio, entonces, y hay un, un encuentro, de un par de días, en Las Vegas, fuerte, importante, que estaba yo dudando, porque luego, son terribles, y van, o sea, ay sí, qué casualidad, pero este, yo creo que sí lo voy a hacer, un 15 de junio de 1861, el general liberal Santos de Goyado Sánchez, y voy a seguir de 6 a 7, haciendo las videocharlas, todos los días, creo que el martes, me metí un mitin ahí, Benjamín, y luego vuelvo en la noche, pero, a la hora que sea, pero ya saben, que aunque sea tarde, la hago, la del lunes, sí, a las 6, la de mañana, a las 6, hago a las 5 el registro, y a las 6, ya estoy con ustedes, poquito más si quieren, Luis Mario Campos, Luis Mario Campos, perdón, aquí la familia Campos, en San Gabriel, California, apoyando a Noroña, muchas gracias, muchas, muchas gracias, entonces, este, esa no va a fallar, voy a seguir, todos los días a las 6, transmitiendo, como lo he hecho, en todos los recorridos, si hay algún ajuste, que puede haberlo, lo informaré, un día como hoy, de 1861, el general liberal, Santos de Goyao Sánchez, que había salido, en persecución, de los asesinos, de Melchor Ocampo, es asesinado, en Llano de Salazar, Estado de México, por el general, Ignacio Buitrón, esa fue una tragedia, el general, de todas las derrotas, de Angete, entre más no sean injustos, el Pueblo Unido, te hará justicia, eres el único, que quiera al pueblo, y te la has jugado, con él, le se ha juzgado, pero es jugado, seguramente, este, no hombre, han estado, de un generoso, Angie Márquez, eres mi gallo, saludos desde Juárez, muchas gracias, muchas, muchas gracias, no, Mr. Palomino, 111, saludos, maestro, noña, buena, entrevista con Campe, que bueno, que ya está, ahí la de Campe, chameando, un día como hoy, también de 1861, Benito Juárez, presta juramento, por primera vez, como presidente, constitucional, 1879, un día como hoy, que fuerte, muere un gigante, Ignacio Ramírez, calzada, mejor conocido, como el nigromante, Joel Cruz, el único político, que garantiza, la continuación, y profundización, de la 4T, es el compañero Noroña, del pueblo, y comprometido, con el pueblo, el único, para recuperar, nuestra soberanía nacional, muchas gracias, pues un día como hoy, muere el nigromante, era, era ministro, de la corte, y no tenían, ni para su entierro, sueño mexicano, listo, para el turno, Noroña, 2023, era ya el gobierno, de Porfirio Díaz, 1888, nace en el estado de Zacatecas, Ramón López Velarde, poeta, considerado el iniciador, de la poesía mexicana, contemporánea, 1977, en España, tienen lugar, las primeras elecciones, democráticas, tras la muerte, del dictador, Francisco Franco, quien había ejercido, el poder, durante 40 años, pero ese lo admira, la derecha, mexicana, ese no lo dice dictador, 1996, muere, Ella Jane Fitzgerald, cantante estadounidense, que fue reconocida, como la reina del jazz, y hoy es el día mundial, de la toma de conciencia, del abuso, y maltrato, en la vejeza, si es que trátenme bien, cabrones, no me anden maltratando, porque ya, no he ido por mi credencial, del incendio, tengo 63 años, en dos años, ya me dan mi pensión, de adulto mayor, así que, este, respeten, las canas, de las barbas, porque las del cabello, no, por alguna razón, que desconozco, no salen, nos vemos, nosotros mañana, muchísimas gracias, mil cien dolarucos, muy generosos, Noroñas Pueblo, para el pueblo, es de Culiacán, José Morales, Fundación Agua Prieta, vive con artritis, que pasó, sin lugar a dudas, José Briseño, Noroñas Pueblo, así es, muy bien, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias, ya dije, este, mis razones, el tema ya, ya dio todo lo que tenía que dar, hombre, todavía hoy, entrevistas con ese tema, lo de Pepe Cárdenas es con eso, pero ya, hombre, ya, hoy comentaré con él, esto último que les dije, lo peligroso que fue, a quién encuestarán, y cómo, hacen, otra vez, métanse a ver, cómo se hacen las encuestas, todo está ahora en internet, no sean huevones, y ahí dice, cómo se hace una muestra estadística, y tal, Kiki Minaj, muchos de Juárez, en este chat, hoy has probado, haz con ese, porque es verbo, con la colita de pavo, me dijeron eso, mi mamá es de Ojinaga, dice que son los mejores, son de Juárez, eso me dijeron, ahora que fui a Juárez, y fui a los burritos, qué burritos son, unos burritos muy tradicionales, Marcela Vázquez, muchas gracias por la cooperación, me dijeron, que otra cosa, que es una delicia, me dijeron, las colitas de pavo, no, no las he probado, me dijeron, son buenísimas, son como doraditas, y como son grasositas, a mí la cola, el pollo, me la como, la gallina, me la como, es rica, y la del pavo, pues es más grande, y doradita, pues está rica, sí, me dicen, justo me dijeron eso, que las colitas de pavo, son súper tradicionales, de Juárez, no, no las he comido, los burritos estaban buenos, pero, me gustó más una quesadillota, que me eché ahí en, cómo se llama el lugar, se me fue ahorita, y, estaban buenos, unos burrazos, o sea, como son, pero la quesadillota, está buenísima, estas tortillas de harina, maravillosas que hacen, ya se me antojó, pero los que es, extraños, son los burritos, paseados, de Hermosillo, a la salida, de la carretera, nos vemos, lo hubiera dicho, a este, durazo ahora, anda, más los burritos, paseados, cabrón, nos vemos, nos vemos, mañana, seis de la tarde, yo creo que poco más, porque el evento, el registro es a las cinco, no creo que tarde mucho, es entregar los documentos, ya está firmado todo, la foto, ta, 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 la rueda de prensa, que es importante, y luego, pues va a ir gente, va a estar afuera, no, no las van a dejar entrar, justo para que no haya, problemas, sorpresas, sagrados, escudice, mucho maestro, mil 111, mister palomino, gracias, entonces, la gente que vaya afuera, va a ver un sonidito ahí, para darles un saludo, Marcela Vázquez, ya dije, ¿qué pasó? Sí, ya, ya, ya dije todo, ya me voy, entonces, este, vamos a dar un saludo afuera, y luego, ya, me busco un lugar ahí, a lo mejor me regreso al mismo, cordial, a que me presten un salón, cito ahí, que tengan un espacio, para hacer la video charla, entonces, pónganle seis y media, pero mañana, sin falta, y además, pues ya después del registro, y quienes me quieran, y puedan acompañar, mañana, cinco y la tarde, el registro, cinco y la tarde, en el Coria, en Mario, en Avenida Revolución, creo que la, estaba preguntando, por la estación del metro, creo que San Pedro de los Pinos, no, yo creo que está lejos, San Pedro de los Pinos, pues chéquenlo, en el internet, vale, la estación más cerca del, ya, no sé, yo creo que San Pedro de los Pinos, todavía está, o a la mejor, sí, claro, está relativamente cerca, pero no creo, que esté tan cerca, una hibridada, saluditos, a la señora Emma, muchas gracias, por tu segunda cooperación, nos vemos, nos vemos mañana, tengo que atender, y ya nos pasamos, ah, no, nos hemos pasado, pero llegué tarde, y debo atender la, la entrevista, no quiero entrar tarde a la entrevista, nos vemos, entonces hoy nos vamos, un minuto antes, para que no se queje Emma, que me paso del tiempo, ahí nos vemos, cocodrilos, ahí nos, ahora voy a terminar la hora, exactamente, me está aquí provocando, trotskistamente, entonces vamos a contar, los últimos 59 segundos, ya 45, nos vemos, nos vemos mañana, que ya te están esperando, si todavía no son las 7 y 10, son 7 y 5, no es cierto, son 7 y 5, nos vemos, me dice ahora, que ya te están esperando, bueno, yo quedé 7 y 10, ok, 17 mil 307, en Facebook, por mí, pero, sí,